Se gasta 180 mil euros para convertir su casa en una mansión Barbie En Brasil se ha hecho viral una mujer por su afición al rosa y a la muñeca Barbie Una mujer brasileña ha decidido gastarse un auténtico dineral para convertir su casa en una mansión Barbie Bruna es una joven fanática de la muñeca, hasta tal punto Que se ha gastado hasta 180 mil euros para remodelar por completo su casa hasta convertirla en la de la famosa muñeca Barbie Si te está gustando el video déjame tu reacción me ayudas a seguir creando contenido ahora si continuemos Bruna ha imitado cada detalle de la mansión Barbie Desde el coche, pasando por la casa y para terminar con la ropa Su domicilio es una imitación exacta de la mansión Tanto es así, que su hogar se ha hecho viral en redes sociales, especialmente en Instagram Miles de seguidores han compartido las imágenes y han realizado miles de comentarios En su vivienda, todo es rosa Desde los baños, las cortinas, el dormitorio y hasta la cocina, el rosa chillón adorna por completo su domicilio Pero Bruna ha dado un paso más e incluso ha coloreado de ese color el agua de la piscina La mansión ha impresionado a los seguidores de su cuenta Pero Bruna, Barbie, no se avergüenza y asegura que es feliz de su obra Empecé a ganar mucho dinero como influencer y quería hacer mi sueño realidad Vi la posibilidad de construir una casa inspirada en Barbie y basada en mi estilo rosa Mi hogar es un sitio donde los deseos se hacen realidad En el que la imaginación se transforma en experiencias dulces, rosadas e inigualables Quería que la fantasía fuera de la mano del mundo real y creo que lo he conseguido Así que seguiré creando contenido en mis redes sociales para mis fans Me siento muy feliz de haber logrado todo Esto gracias a ustedes, esto es lo que publicó la influencer Llama por su nombre Barbie ¿Y tú qué opinas? Convertiría tu casa en tu mayor afición de jamelos saber en los comentarios Gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima, somos de miel ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.